¡Hola chicos y chicas de YouTube! Estamos aquí con un nuevo video y en esta ocasión les traigo un video sobre cómo optimizar su PC para tener mejor rendimiento. Y si créanme que les voy a ayudar muchísimo, créanme que les va a mejorar mucho su rendimiento y van a notar un antes y un después después de haber hecho todo este video. Pero antes, si no estás suscrito, suscríbete, deja tu like, activa la campanita y sin más, ahora sí, los dejo con el video. Para comenzar, ustedes van a tener que descargar la carpeta de optimizaciones del registro, que esa carpeta va a estar directamente aquí en la descripción y como vemos sería esta carpeta. Para esto vamos a abrirla. Y bien, antes de mostrársela por cualquier cosa, veremos que directamente aquí no hay ningún tipo de inconveniente, ningún tipo de amenaza y ningún tipo de nada lo cual les pueda afectar. Está totalmente verificada, créanme que no tiene ningún tipo de virus, ningún tipo de amenaza, para que ustedes estén del todo seguros, de acuerdo. Y en caso de que no lo crean a esto, pues pueden ustedes incluso hacer su verificación y darse cuenta que realmente está súper bien la carpeta de optimización que les traigo en esta ocasión. Así es que simplemente ustedes hagan esto y ahora sí les muestro cómo está dentro de la carpeta. Y bien, dentro de la carpeta vamos a encontrar cuatro apartados, los cuales son cuatro entradas del registro que vamos a modificar. El primero vamos a deshabilitar la descarga de mapas de las aplicaciones. A esto se refiere directamente con que vamos a deshabilitar todo este tipo de descargas que tienen las aplicaciones en cuestión de archivos que vienen atrás de ellos, los cuales son innecesarios. Y créanme que realmente ni siquiera les funciona en lo absoluto. Por lo general, estas son aplicaciones las cuales son aplicaciones un poquito ya más pesadas, como podrían ser instaladores de juegos. Como podrían ser aplicaciones las cuales se ocupen para edición o juegos o demás, las cuales sí cargan muchas carpetas y cosas de documentos, las cuales realmente no necesitamos. Y esto nos va a quitar este apartado, lo cual va a hacer que se optimice y cada vez que podamos descargar cualquier cosa, lo vayamos a eliminar. Para hacerlo simplemente nosotros vamos a darle doble clic, vamos a darle después al apartado que dice sí y luego al apartado que dice aceptar y ya estaría. Después tenemos deshabilitar los servicios de Xbox, que esto está por demás decirlo. Esto es uno de los servicios que más te quita el rendimiento dentro de tu PC, ya que realmente pues sí abarca una gran parte y aunque tú no los utilices, se quedan ahí en segundo plano y tu PC pues los tiene habilitados de cierta manera. Lo cual este rendimiento lo podrás estar utilizando para cualquier otra aplicación, para cualquier otro juego o lo que hagas en tu PC. Así es que simplemente nosotros vamos a deshabilitarlo, vamos a darle sí y lo van a aceptar. Y después tenemos estos dos. Vamos a tener la optimización para el mouse, que nos va a eliminar el input delay directamente en nuestro mouse y el registry ticks. Vamos a primero con el optimización de mouse, que esto pues no tiene chiste, es básicamente meternos directamente a las entradas del registro y mejorar la entrada, el tiempo de reacción que vamos a tener directo en nuestro mouse. Para esto pues obviamente yo la voy a habilitar. Y por último tenemos el registry ticks, como les había dicho anteriormente, que esto es una combinación de muchas cosas, muchos apartados, los cuales va a eliminarte directamente aplicaciones y cosas innecesarias que tenemos en Windows. Estas aplicaciones son aplicaciones las cuales son predeterminadas por nuestro Windows y servicios los cuales pues realmente no utilizamos o en caso de que los utilices, los utilices muy poco. E incluso aunque tú los utilices como podrían ser aplicaciones de mapas, de teléfono y demás que tenemos dentro de nuestra PC que son totalmente innecesarias. Las puedes seguir utilizando después de haber hecho esto, simplemente lo vas a hacer de una manera manual y ya no va a pasar nada. Para esto simplemente lo único que debemos de hacer es darle doble clic, darle así, lo va a aceptar y ya estaría. Ya tendríamos todo por esta carpeta y ahorita les muestro el siguiente paso. Y bien, como siguiente paso simplemente nosotros vamos a tener que dirigirnos aquí a la barra de tareas y vamos a darle clic derecho. Vamos a darle aquí donde dice administrar tareas y una vez nos aparezca esto vamos a dirigirnos a servicios. Después de esto ustedes simplemente le van a dar aquí donde dice abrir servicios para que les abra la pestaña en donde va a aparecer todos y cada uno de los servicios que tenemos dentro de nuestra PC. Y una vez estando aquí vamos a eliminar algunos servicios los cuales son servicios innecesarios que no necesitamos dentro de nuestra PC y que realmente pues simplemente nos están eliminando el almacenamiento e incluso el rendimiento. Para esto primero vamos a tener que dirigirnos hacia el apartado el cual se llame administración de autentificación de Xbox Live. Esto complementado con lo primero que les dije que los servicios de Xbox pues básicamente es un servicio de Xbox lo cual pues no nos sirve de nada sino que simplemente aquí nos quita directamente el rendimiento de nuestra PC. Para esto simplemente nosotros le vamos a dar aquí clic derecho, le vamos a dar a todas las tareas y le vamos a dar a detener. Como vemos yo lo tengo deshabilitado así es que de cierta manera ni siquiera me está trabajando dentro de mi PC así es que estamos del todo bien con este apartado. Después vamos a poder dirigirnos hasta abajo hasta encontrar la letra F y vamos a dirigirnos al apartado de fax. Aquí en el apartado de fax de hecho pues obviamente aquí nos dice la descripción de todas las cosas, todas las cosas que vamos a quitar aquí les dice exactamente para que funcionen. Como vemos aquí permite y recibir faxes los cuales realmente pues no son utilizados en la actualidad. Por ende aquí simplemente nosotros le debemos de dar a todas las tareas y detener. Incluso si a ti no te puede salir ese apartado le puedes dar aquí donde dice propiedades para que detenerlo manualmente y le puedes dar en deshabilitado. Para que de cierta manera pues ya no se habilite, le das a aplicar, aceptar y ya estaría. Después de esto vamos a bajar hasta encontrar la letra T que obviamente esto viene siempre por apartado de alfabeto. Así es que obviamente ustedes verifiquen pues hasta que encuentren la T y vamos a encontrar la telefonía. En esta ocasión la telefonía obviamente no la necesitamos dentro de nuestra PC ya que pues a menos de que tú utilices tu PC directamente entrelazada con tu teléfono. Pues esta es una opción la cual es totalmente innecesaria y que consume muchos recursos y rendimiento. Para esto simplemente nosotros lo único que debemos de hacer es darle otra vez clic derecho y ya sea va a darle aquí a todas las tareas y en detener si les aparece. O incluso si no les aparece pues ya saben propiedades, darle aquí, luego deshabilitado y luego aplicar, aceptar. Después también tenemos aquí el sismine que este dice que mejora y mantiene el rendimiento a lo largo del tiempo en el sistema. Que básicamente lo que hace es como acordarse y memorizar todos y cada uno de los procesos que estás obteniendo dentro de tu PC para que de cierta manera pues a lo futuro te tenga mejor rendimiento. Cosa que es totalmente falso debido a que realmente no es algo que te esté sirviendo y beneficiando muchísimo. Ya que a la hora en la que ustedes están jugando y todas estas cosas va a utilizarse muchísimo rendimiento para el sismine. Para que de cierta manera pues esté recordando y memorizando todos esos movimientos, todas esas funciones y todo eso que tú estás haciendo. Que pues realmente no te beneficia en lo absoluto. Aquí ustedes deben de darle otra vez clic derecho, propiedades y deshabilitado. Para que de cierta manera pues ya lo tengan de esta manera. Y bien última cosa que les quiero decir como para que ustedes lo tengan en observación. Y que ustedes mismos se vayan optimizando su PC. Digan y vean todos los que están en ejecución. Todos los que están en ejecución como vemos aquí nos aparece. Obviamente a ustedes les va a aparecer tal vez más, tal vez menos, no sé. Pero utilicen todos estos y vayan uno por uno viendo a qué servicio pues les está ejecutando este apartado. Ya que obviamente aquí aparece la descripción de qué es lo que funciona. Y si ustedes ven alguno que sea innecesario como podría ser el servicio telefónico que ya les mostré anteriormente. El servidor tal vez, que sea el tema de telefonía o algún tipo de otra cosa que realmente ustedes sepan que no les beneficia en nada. Pues deshabilítenlo ya que obviamente mientras menos a servicios tengan habilitados. Mejor va a ser el rendimiento que vayan a tener dentro de su PC. Así que ustedes verifiquen con cada uno de estos cuál es el que mejor les beneficia. Cuál es el que sí quieren tener, cuál es el que no quieren tener. Si hay algo lo cual no utilicen aquí, pues deshabilítenlo, no necesitan tenerlo en lo absoluto. Y pues es básicamente todo lo que les tengo que decir de este apartado. Y bien, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si es así, compártelo, suscríbete, deja tu like, activa la campanita. Si tienes alguna duda o cualquier cosa, déjamelo por aquí por abajo en los comentarios. Yo los estaré resolviendo. Y si tienes alguna duda o ya algo más específico que me quieras decir directamente a mí. Pues aquí abajo están mis redes sociales para que ahí vayas, me mandes un mensaje. Y ahí luego les estoy contestando a cada uno de ustedes de pues todas sus dudas y todas las cosas que quieran saber. Así que sin más, ahora sí, me despido. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos. Adiós. 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 ¡Suscríbete!